hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí hoy vamos a hacer un look de sombra pero va a ser como una sombrita gráfica entonces otra opción para tener en estos como que el looks no tan común como siempre voy a empezar dando un poquito como de definición en mi párpado y voy a estar utilizando bys a blaze y voy a tomar este cafecito beis que me gusta mucho como para contornear mi ojo entonces este color lo voy a aplicar como mi sombra de transición pero me voy a enfocar mucho en mi huesito para poder hacer este efecto contour en mi huesito y que mi huesito no se vea tan prominente prominente me voy a enfocar meramente en la parte externa y el remanente del producto simplemente lo difuminó hacia la parte interna de mi ojo este mismo color lo voy a traer por la parte inferior de mis ojos y voy a conectar la parte inferior con la parte superior para hacer este efecto de triangulito no sé si se llega a apreciar en cámara es un color muy sutil pero me ayuda a dar este efecto un poquito como de lifting de mi ojito está un poquito más almendrado de medio foxy eyes todo esto que está como que ahorita de moda y que nos gusta y que nos hace nuestros ojos resaltar esto es lo que estoy construyendo con esta sombrita voy a pasar ahora con la cafecita más oscura y con esta voy a dar un poquito de intensidad en la parte externa este color ya no lo trajimos hasta la parte interna nos enfocamos solo en la parte externa del ojo pero si lo difuminamos tanto arriba como abajo ahora voy a cambiar a vivo y es cosmic y voy a tomar equinox que este rosita de aquí rosita satinado para aplicarlo en mi párpado móvil simplemente para que no esté tan desnudo a golpecitos muy descuidadamente y ahora si esta fue como que nuestra base nuestra preparación ahora lo que voy a hacer la verdad no sé cómo lo voy a lograr pero ahorita les voy a enseñar la combinación entre comet que es este moradito que medio cambia a rosita o al revés rosita que cambia moradito la combinación de este con milky way que es este azulito hace un color como periwinkle muy bonito os voy a enseñar porque ya lo hice no sé cómo lo voy a lograr pero quiero aplicar estos dos colores combinados miren qué bonito color con este lo que quiero hacer va a ser como un delineado gráfico pero va a ser con sombras yo creo que voy a empezar a delimitar primero el área para saber exactamente por dónde voy a pasar como quiero que sea más morado que azul voy a tomar primero milky way que es la azul con una brochita angular y con esta brochita angular voy a ir delimitando por dónde quiero que pase mi delineado o mi sombra primero voy a hacer una especie de delineado solamente estoy conectando mi delineado tanto de la parte inferior como de la parte superior y sale en una colita ahora con mucho cuidado mucha paciencia voy a empezar a hacer mi delineado gráfico o mi sombra gráfico por la parte superior de mis ojos voy a empezar con mi ojo izquierdo que es el más complicado y ya después emparejo el derecho que es un poquito más sencillo para mí porque cuando me concentro me encorgo quien me explica eso yo creo que ahí están lo más parejito posible creo entonces ahora esto lo hice con una brochita angular ahora voy a tomar una brochita para difuminar muy muy pequeña y voy a tomar comet que es el moradito slash rosita y voy a difuminar y a combinar y pasar por todo lo que ya hicimos con el delineado azul ahora lo que voy a hacer nada más para que se vea un poquito más definido es que voy a tomar con una brochita angular un poquito de mil que es azul azul y un poquito de comer que es la rosita ahí mismo y voy a dar toquecitos solo vamos a pasar a golpecitos para depositar el producto ahí mismo y que se vea un poquito más definido voy a aplicar pestañas postizas fuera de cámara y regreso aproveché me maquillé mis labios estilo así como coreanito difuminadito muy cute y ahora vamos a terminar ojos súper rápido y súper sencillo apliqué pestañas postizas estas son de prisma son las mink eyelashes 02 o eyelashes mink no me acuerdo cuál es primero voy a tomar un poquito de esta sombrita de nobo es la 02 es como duochrome entre azul no es cierto duono multicrome entre azul morado y cafecito y esta la voy a tomar y la voy a aplicar en mi lagrimal solo para dar un poquito de brillo en esta parte voy a tomar una brochita para difuminar voy a tomar un poquito de esta sombra multicromática y lo voy a pasar muy descuidadamente muy suavecito por la parte central de mi párpado móvil se acuerdan que les platiqué que cuando quieran un poquito de brillo tomen una brochita fluffy una brochita para difuminar tomen su sombrita brillosita metálica y solo la pasen muy ligero esto nos va a dar un brillo no tan obvio pero hay algo y va a ser como ¿qué traes ahí? ¿traes o no traes? es justo el efecto que quiero pero en fin ya eso era todo solo quería terminar estos detalles no los quería hacer fuera de cámara este es el look de hoy es otra opción para usar sombras en una forma no tan común no tan cotidiana y no tan acostumbradas a lo que ya hemos visto una y otra vez durante los años entonces nuevamente jueguen con el maquillaje, experimenten, quítenselo, pónganselo, disfruten de su maquillaje a mí este tipo de sombreado me gusta mucho porque con un delineado mis ojos como que son muy complicados estoy muy huesuda, tengo el ojo para adentro, estoy muy pellejudita entonces con un delineador o con un delineado gráfico tal cual como que acentuó mucho esas diferencias, imperfecciones en mis ojos entonces con una sombrita no se notan tanto y me gustan mucho si te gustó este video no olvides darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi hoy nos vemos a la próxima, bye bye